Breve mes de María, devoto obsequio de las familias cristianas a la Madre de Dios en el mes de mayo, compuesto principalmente con textos de San Alfonso María de Ligorio y ejemplos escogidos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A fin de que sea más eficaz nuestra oración delante de Dios, y muy agradables nuestros obsequios a la Virgen María, poniéndonos en su santa presencia, purifiquemos antes nuestra alma de los pecados y faltas, haciendo de todo corazón un acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración a María. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana. No deseches mis humildes súplicas, oh Madre del Verbo Divino. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Día 16. Consideración. Rosa mística. Rosa mística. Dicen los sagrados cantares que María fue el huerto cerrado de Dios. En este huerto, escribe San Bernardo, plantó el Señor todas las flores que embellecen la santa iglesia, y entre muchas, la violeta de la humildad, el lirio de la pureza y la rosa de la caridad. La rosa es encarnada, y por esto, María se llama rosa, por la caridad ardiente para con Dios y para con los hombres en que siempre estuvo abrazado su corazón. Rosa encarnada, dice un autor, por el fuego del amor a Dios y al prójimo, pues el color del fuego denota caridad. ¿Y dónde podremos encontrar una abogada que más se afane por nuestra salvación y nos ame más que María? Oh Madre nuestra muy amada, ojalá supiéramos amar de la manera que vos nos amáis. No queremos, en pero, dejar de hacer cuanto podamos para honraros y amaros. Dulcísima Señora nuestra, alcanzadnos la gracia de que os seamos fieles. Ejemplo, cuando Tomás de Kempis era pequeño, solía rezar todos los días algunas oraciones en honor de María, pero sucedió que por pereza las olvidó, primero alguna vez, y después las dejó del todo. María se le apareció una noche mientras soñaba que estaba jugando con otros niños. La Virgen abrazó dulcemente uno tras otro a sus compañeros, mas al llegar a él, se detuvo y le dijo, ¿no sabes que me has olvidado? No son para ti mis caricias. La visión desapareció. Fácil es de imaginar cuán saludablemente quedó advertido aquel piadoso infante y cuán pronto comenzó de nuevo sus devociones para no dejarlas jamás. No aspiremos tampoco a las dulces caricias de María nuestra madre si somos negligentes y fríos en su devoción. Peregrinación y visita espiritual. Hoy haremos la peregrinación y la visita espiritual a Nuestra Señora de la Fuensanta, en Murcia, y unidos en espíritu con todos los fieles que hoy practican esta devoción, pidámosle las gracias especiales que más nos convengan. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Flor espiritual para mañana. Acostumbrarse a rezar el Ave María al dar cada hora, pensando que así contribuimos a la gloria de Dios, al honor de María y al bien de nuestra alma. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, ser nuestra salvación. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Ave María purísima, sin pecado concebida.